Sale compadre, por ahí estamos compadre y nosotros somos el tigre de la sierra y el mariachi ¡Cobre viejo! Por ahí estamos mi compa Nati, de parte del mariachi por ahí tu compa el tigre de la sierra Te vamos a hacer un corrido, te lo vamos a hacer con mariachi, de tantos corridos que tienes por ahí Esperemos que te guste compadre, es el tigre de la sierra y el mariachi, ¡Cobre y arremángate mariachi! Empecé pasando gente a los Estados Unidos, cuando salí de Guerrero con el hermano que es mi primo Soy Nati pa' los amigos, Diego Valdez Díaz Perido Ayunté mil pa' fui criado del estado de Morelos Los dos te mil pa' conozco porque nací en rancho viejo, aunque ya no tiene casas Tienes de mí sus recuerdos Yo soy como el Emiliano, pues somos del mismo estado Zapata lucho por tierra, yo me vine al otro lado, para que tengan los míos Su futuro asegurado Mucho cruzó la frontera, llevando también su gente Vendiendo paletas, vieron este grande morense, allá por San Bernardino ¿En dónde está el presente? Y ahí le va compa Nati Diego, el palomero de Metlapá, ahora con el mariachico viejo La sangre Diego la lleva Nati Junior, Diego Valdez Y Rael y Miguel son el ejemplo que he dejado También mi tercia de reina Que siempre me han apoyado Como dicen mis corridos, hijo y padre yo ya he sido También hoy ya soy abuelo, disfruto lo que vivo Si un día muero y el camino Lo dejé bien recorrido Saludos para sus chalecos, así les dice el viejo A los de la pequeña cuadrilla que tiene la construcción Para levantar la estructura Hay manera, clavo y acción En toditos mis corridos siempre hablo de mi padre Porque un día me lo mataron Porque un día me lo mataron En una forma cobarde Saludos madre y hermano Se despide el compa Nati Pal viejo Nosotros la lloramos Por lo que aparellamos Gracias por ver el video.